Antes de cerrar esta salida, Silvia, vamos a hacer una referencia a Susana. Acá está la referencia de Susana Jiménez para su maquillador. Acá está este posteo y este video en el que dice Juan, quiero recordarte así, trabajando, divirtiéndonos como lo hicimos tantos años juntos, viajando por el mundo, riéndonos sin parar. Te voy a extrañar toda la vida, nadie me maquilló jamás como vos. Los acompaño desde acá con todo mi cariño a Nora, su mujer y a sus hijos, Juan y Victoria. Bueno, qué duro es todo esto, ¿no? Porque la enfermedad en algún momento te termina tocando y al mismo tiempo a todos nos fue tocando alguna pérdida. Sí, sí, sí. Así que, bueno, este es el mensaje de Susana. Más ella transitándolo, ¿no? No, lógicamente doblemente movilizador. Pero nos alegra saber que ya está conectada. Eso habla bien de su recuperación, a pesar del momento triste.